Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos respecto al cuidado y limpieza de nuestros oídos en forma específica de nuestro pabellón auricular, nuestro oído externo. Estos consejos están dados principalmente a nuestros papitos, mamitas, que están a cargo de nuestros más chiquititos, como también a la población en general, especialmente en estos tiempos de pandemia donde debemos cuidarnos, protegernos y ayudarnos entre todos. Hay una gran cantidad de personas que aún creen que la cerilla es innecesaria a nuestros oídos y por lo tanto se debe limpiar el oído y dejarlo absolutamente sin cerilla. Lo primero que quiero compartir es que esta idea no es correcta, ya que la cerilla es beneficiosa para nuestros oídos, ya que permite lubricar nuestra piel, tiene agentes anti infecciosos, además impide la penetración de insectos, objetos que puedan dañar nuestros oídos. Nuestro cuerpo tiene un sistema fisiológico de limpieza por el cual va a eliminar el exceso de cerilla y lo vamos a visualizar en el pabellón auricular o en el borde del canal auditivo. Este exceso de cerilla es el que debemos retirar y lo podemos hacer mediante algunos elementos que tenemos en nuestro hogar, como por ejemplo un poco de papel higiénico, alguna toalla nova de papel o una toalla de género, donde podemos humedecer estos elementos y con nuestro dedo índice o meñique poder retirar de forma superficial cierto el exceso de cerilla que se puede ver. Los cotonitos no están indicados para el uso exclusivo de la limpieza del oído, especialmente introducirlos en el canal auditivo, ya que podríamos generar algún tipo de lesión. Si los podemos utilizar por la parte superficial o por fuera del pabellón auricular para extraer este exceso de cerilla. No debemos introducir absolutamente nada a nuestros oídos, ya sean palitos de fósforo envuelto en algodón o papel confort, tapitas de lapicera o llaves, ya que podríamos generar algún tipo de lesión. El limpiar de forma excesiva nuestro conducto auditivo externo, lo único que vamos a generar es dejar sin protección nuestros oídos y los podemos exponer a alguna lesión o alguna infección, además de generar el ambiente propicio para la formación y creación del tapón de cerumen. Dada estas condiciones, debiesen visitar un centro asistencial para tener un manejo adecuado de esto. Y en este tiempo en el cual debemos cuidarnos y protegernos, permanecer en casa, es que he decidido compartir estos consejos con ustedes respecto a la función que tiene la cerilla en nuestros oídos, como también la manera correcta de limpiar nuestros oídos, para así evitar alguna lesión o infección de estos. Espero que estos consejos les hayan sido de utilidad. Un abrazo grande para todos, cuidémonos y quedémonos en casa. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditaba.